Bueno, aquí dos y aquí tres. ¿Lo logran ver? Una, dos, tres ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bueno, aquí estoy hablando con mi madrecita Que pues estamos charlando un poquito, vaya un poquito Estamos, este, ¿cómo se dice? Chismeando, esa es la palabra Ma, diga hola Ma, mande un besito Nos vemos el día de mañana cuando me despierte, pues obviamente Y no sé si han notado algo, pues, algo nuevo Bueno amigos, nos vemos Buenos días amigos, ¿cómo están? Bueno, me van a acompañar Voy a pintarme las uñas y hacerme el depilado brasileiro Bueno amigos, nos vemos Hola amigos, yo estoy aquí nuevamente en casa y vean las uñas Estas son mis nuevas uñas O sea, yo no sabía que esto era una cereza Me encanta este color Bueno, en realidad lo quería como un poco más oscuro Pero bueno, este color está bien, aunque la muchacha Aunque la muchacha lo escogió mal, pero no importa Este color, no importa, está bien, me gusta Ya van a ser ahorita las doce y media Por lo tanto, hay que almorzar amigos Entonces, ya les muestro qué haré el día de hoy Amigos, estoy haciendo mi arroz aquí Esto es aquí, ya tengo cortados mis cosas Pollo descongelándose bien Berenjenas, bien Chile dulce, check Y honguitos Después por aquí tenemos Vainicas, amigos Entonces, síganme, síganme Lo que vamos a hacer, número uno Es Ponerle aceitito Posteriormente le ponemos nuestras berenjenas Como las corté yo, vean Sí, es demasiado, pero no importa Vamos a ponerle un poco de pimienta Un poco de Paprika Un poco de sal Esta es la sal que estoy usando ¡Bien! Muy bien Lo dejamos Allí un momentito Amigos, ya los corté así Más pequeños Vamos a agregarlo Agregarle un poquito de agua Vamos a agregarle sabor a esto Le podemos agregar Sazón tropical Si es que sale Porque pues no hay Entonces, eso no Un poquito más de pimienta Y sal Normalmente no le agrego sal Sino que le agrego Esto Pero como no hay Vean, no hay Muy bien Entonces Vamos a dejarlo que absorba Y que se Suavice Antes de taparlo Le podemos agregar El chile dulce Y los hongos Así Que se evapore Vamos a agregarle Un poco de Salsa de soya Un poco de Aceite de sésamo Amigos, podemos proceder A agregarle nuestra proteína Hacerlo en la misma sartén Para que absorba el sabor Y además Me ahorro un sartén Y así no tengo que lavar Y ahorrar algo Apagamos La cocina Y Mientras tanto Vimos que nuestro Arror está Yay Yay Mientras la comida Se está Cocinando Vamos a abrir Este paquete gigante Que ayer lo recogí Y yo dije pues Quiero enseñarles Que hay Porque yo sé Que hay Pero bueno Quiero mostrarles Porque aquí hay una sorpresita Que se va a venir Prontamente En vuestros videos Amigos Ay Ay Muy bien Esto me encanta ¿Verdad? Pero o sea A la hora de hacer algo O de cocinar O algo Es súper incómodo Bueno Quiero Ver No lo siento Lo siento Mucho No quiero No quiero No quiero Ensuciar Porque pues Ayer limpié Y hoy también Limpié demasiado Porque estaba en exámenes finales Y la casa estaba desastrosa Entonces hay que limpiar Porque no sé A mí No es No sé No sé si a ustedes les pasa Que cuando limpian Se sienten súper bien De ánimo Y se sienten cómodos Dentro del lugar limpio Bueno Pero Yo sé que no soy la única Es lo mejor Estar como en una casa limpia Y cómoda ¿Cierto? Ja ja Buenísimo Buenísimo Bueno Esta crema Que es Lo vi Vi Ayuda a Mejorar La apariencia De Arrugamiento De manchas De estrías De piel De piel Deshidratada O de piel Tonos de piel Disparejos Esa es la palabra Este Bio Oil Y después Compré este Hacer takoyaki Como lo pueden ver Es demasiado pesado Amigos O sea Yo le dije a mi papá Yo pa Lo puedo comprar Ma lo puedo comprar Es como Bueno Lo vas a utilizar O no lo vas a utilizar Y yo pues Obviamente Lo voy a usar Y para mis videos Y estoy muy agradecida Muchas gracias mamá y papá Si están viendo este video Se los agradezco Y os juro Les juro Que se los pagaré Se los pagaré En serio Pues vean que emoción amigos O sea Yo de verdad lo quiero hacer Y esto lo voy a realizar Lo voy a realizar Dentro de Unos tres días Ya verán videos De este Bueno Haciendo un mapan Con esto Takoyaki Porque Pues lo voy a usar En Cuando vaya A donde mis papás En el restaurante Porque Ahí Pues están todos los ingredientes Supongo Y es mejor Y más personas Va a haber mejor ambiente Y no solo yo Entonces Supongo que es más divertido Que solo verme a mí Bueno Esto es amigos Estoy super emocionada Y la verdad No sé cómo llevarme esto En el bus Va a ser super pesado Voy a llevar demasiadas cosas Voy a llevar ropa Voy a llevar Bueno Mi computadora Ustedes Amigos También O sea La cámara Voy a llevar Zapatos Voy a llevar de todo Y esto O sea Lo siento mucho De espaldita mía Pero No importa amigos Estoy muy emocionada Por usar esto De verdad Que emoción Y espero que me salga Super bien De verdad Y amigos Por cierto También se me olvidó Comentarles Que Bueno También les comenté De verdad Un poquito Les dije un poquito Que me hice Que me puse Extensiones de pestañas Bueno Amigos Como vieron Si me puse Extensiones de pestañas El día de ayer Y pues Aquí tengo una foto De un antes Y un después ¿Qué les pareció? Quiero saber Sus opiniones Si alguna vez Se han puesto Extensiones de pestañas También Y pues yo Esto ya es como Mi quinta vez Yo creo Bueno Si ustedes tienen Unas preguntas Acerca de las extensiones De pestañas Que yo les pueda Responder Pues háganmelo saber Abajo Yo con mucho gusto Se los respondo Amigos Bueno ya 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 Vamos a comer Amigos Aquí está Mi almuerzo Ahí podemos ver Todos los ingredientes Y un poquito De arroz Y comamos Definitivamente Si le ponen Salsa de soya Pues sabe Más enriquecido El sabor De verdad Que si le pusieron Salsa de soya Sabor Está Absorbido En todo Muy dulce La vainica Y pues Pero estoy comiendo Háganmelo en casa Wow Qué rico Qué rico Les quería decir Que ya Tengo que seguir Como dentro De 10 minutos Porque tengo Una cita Entonces tengo Que comérmelo Rápido O si no Lo dejaré A la mitad Y luego Vendré Hola amigos No saben Lo que me sucedió Bueno La cosa Es que Pues para la universidad Para empezar A rotar Uno necesita Vacunarse Y pues Esto es de ayer Que estaba Limpiando la casa Y lo dejé aquí Bueno Entonces uno Necesita vacunarse Por lo tanto Me faltaban Cinco vacunas Entonces Pues Me las Acabo de vacunar Todas Esas cinco Me duele el brazo Demasiado Ya les mostraré No estoy jugando Lo peor de esto Es que Bueno Aquí Dos Y aquí Tres Lo logran ver Una Dos Tres Me acaban de poner Cinco vacunas De una vez La verdad No me siento tan mal O sea En cuanto a Mareos Debilidad Dolor de cabeza No Porque en reacciones adversas Puede que Me dé fiebre Calentura Y bueno El de tétanos Es este Del cual He escuchado Que a muchas personas Les puede inflamar demasiado El brazo Y doler demasiado Pero ¿Cuál es el que me duele? No Ya no sé Ya no sé Cuál es el que me duele Es el que me duele más Y al principio La primera que me pusieron Fue esta Que esta es ¿Cuál era? Propilux Propilux Creo que es que se llama Me dolía demasiado Tras de que dijo Que es subcutánea O sea Como aquí Sobre el músculo Me dolía demasiado Saluduro Amigos Me intumeció todo esto Bueno Espero De verdad Si el video Si en el vlog de mañana Aparezco con los brazos Moreteados Pues ya saben por qué No es porque me pegaron Sino que Las vacunas De verdad Me llegaron Entonces Ya yo le conté a mi madre Y casi se Casi se cae Me dice ¿Cómo vas a ponerte 5 vacunas De un solo? Estás loca El farmacéutico Solo lo hace Para que pues Ganar dinero Y nada más No está preocupado Por tu integridad No sé qué Entonces mi madre Es como Sí, sí Ve cómete algo Y si te pasa algo Llámame De una vez Llámame Y yo le dije Si me pasa algo Obviamente voy a llamar Al 911 primero Que a usted Porque o sea Usted vive a 5 horas De aquí Entonces para que te voy a llamar Entonces es como Oh si te pasa algo Llámame 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 Bueno entonces Yo le dije Bueno entonces voy a comprarme algo Porque me dice Tienes que comer Entonces fui a esta panadería Y compré un budín Porque fue lo único Que se me antojó Y bueno El farmacéutico De buena persona Me regaló un chocolate Es como Toma Para que no te desmayes Pero bueno Vamos a probarlo Primero me pongo la camisa Al principio Me dolía demasiado El brazo Pero ya por lo menos Puedo moverlo No sé cómo me siento La verdad Mi budíncillo Mi budíncillo Mi budíncillo Ese es de leche condensada Eso fue lo que me dijeron O sea Cuando me lo dieron así Bueno Cuando yo lo vi en el mostrador Yo ¿Qué es eso? Y pues resulta ser Que es un budín Con leche condensada Y las vacunas No son nada baratas Son demasiado caras Me gusta como que No esté ni tan dulce Así como ligero No tan dulce No me gusta tanto Me encantaría Aprender Cómo se hace Un budín ¿Verdad? Qué interesante Con pan añejo Y fijo Tiene moho Y todo Bueno amigos Mientras yo termino esto Voy a empezar A editar este vlog Y pues ahorita Dentro de unas horas Voy a comer con mis primos Muchas gracias por llegar hasta aquí En el vlog del día De hoy Espero que hayan disfrutado Bueno no hayan disfrutado Porque pues yo estoy sufriendo Pero si sos Si me odias Si no me querés Entonces yo creo que obviamente disfrutaste Mi Sufrimiento Entonces pues No sé qué decir Pero muchas gracias por llegar hasta aquí Por ver este vlog Ustedes saben que los quiero demasiado Y pues quiero mandar un saludo a Maripaz Pizarro Sé que me estás viendo Ella me envió un mensaje por Instagram Demasiado lindo De verdad Estoy súper agradecida con todos ustedes De verdad Además de ella Muchas personas también me han mandado mensajes lindos Del cual estoy súper Híper mega agradecida Y es algo que no me arrepiento O sea crear videos Eso es lo que me hace no arrepentirme Personas como ustedes Es que me motivan a hacer más videos Del cual es algo que a mí me apasiona Me encanta Entonces en esa parte estoy muy feliz De verdad Muchas gracias por tanto apoyo Los quiero demasiado Y siempre Siempre Me voy a acordar de ustedes Siempre Y el día de hoy voy a hacer dos shoutouts Entonces esta persona Muchos besitos Y a esta persona Otros besitos Y muchos abrazos para vos Fueron personas que me siguieron en Instagram Fueron personas muy activas en mi Instagram Y pues les digo amigos Que no estén tristes ¿Por qué? Porque vida solo hay una Así que Disfruta Chao